...a la fama. Una mami más que salió a defender como fiera fue la madre de Moisés Vega. La señora Elena Contreras llegó desde los Estados Unidos, indignadísima, a sacar pecho por su hijo y a defender la honra de su ex nuera Magdiel Hugar. Lo único que le pide a esa persona es que reaccione, recapacite y no esté tomando a su familia. Todos tenemos familia. Yo no voy a utilizar a mi niño, ¿no?, para poder tratar de hacer este show. Como se dice, porque este es un teatro. Ahora sí, por todas las de la ley, con abogado y con mami el postado, Moisés Vega hizo su conferencia para formalizar la demanda que entablará a la rubia pinocha. Acaparó las cámaras la ex suegra de la Teresita, apoya y respalda a su nuera, mientras que la hija de su madre le saca pica que la ex de su hijo fue la única consentida. La única persona que lo puedo decir en público es Fabi Rugazzi. Es la única que conozcas de mí. Después nunca ha existido ninguna otra relación con ninguna otra persona. Así que lo único que le digo a esta persona es que, por favor, reaccione. Moisés y su mamá están más que seguros que el programa de los amores tuvieron que ver algo con el escandalete, ya que el afán de ir contra él es obvio. Yo pienso que deben primero investigar, aunque sea un poquito, antes de lanzar alguna nota o alguna declaración. Aceptar. Y aceptar y dar el micro asilo más. Yo no puedo ir mañana a un programa de televisión y hablar y decir lo que a mí se me tope sin tener pruebas. Tienes que pensar, supuestamente creo que estábamos en las lunas bajas ese mismo día y de ahí la llaman a un costado y le hacen una entrevista con unas declaraciones tan fuertes. Ese programa también hace un mes atrás, un mes atrás, sacó unas declaraciones también falsas. Acá huele a gato encerrado, porque si nos ponemos a analizar, es raro que de un desfile Grace hayan sido separados. Además, ni siquiera se hayan tomado la molestia de invitar a Moisés para dar su destardo. Bueno, ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Gracias.